Soy Lorna para el show de las estrellas, estamos con Juana Burga, que va a ser una de las protagonistas de los últimos. Contanos un poco de qué se trata tu carrera. Sé que sos peruana, que estuve averiguando, pero acá en Argentina yo por lo menos no te conocía. Bueno, sí, soy modelo, soy modelo peruana, pero de carrera internacional. Vivo en Nueva York. Y bueno, soy modelo desde los 17 años y siempre con una idea de moverme un poco a ser actriz. Entonces, para mí es una oportunidad súper grande la que estoy viviendo ahora, pero bueno, para que todos ustedes sepan, soy modelo. ¿Y como modelo tener que afearte? Bueno, no realmente afearme, ¿no? Mucha gente piensa que sale un poco descuidada o no tener el acceso a, no sé, a arreglarte o a esos productos de maquillaje. A veces piensan que no estás linda o no. Yo creo que es muy importante que me conozcan, que conozcan quién es Juana, quién es Juana modelo. Y luego, bueno, ser Yaku, ¿no? Que es una mujer real, viviendo unas experiencias que son muy duras y que simplemente la belleza lo tiene dentro. Bueno, muchísimas gracias Juana. Felicitaciones.